La situación que viven algunos centros penitenciarios y carcelarios en Colombia es sumamente difícil con relación a la pandemia del COVID-19. Sonzón, afortunadamente, no cuenta con ningún caso hasta la fecha. Un panorama sumamente alentador. Por ejemplo, el centro de reclusión de Villavicencio suma a la fecha aproximadamente 900 contagios, lo que sumado a los problemas ya existentes en casi todas las cárceles del país, se convierte en una bomba de tiempo. Acá en el establecimiento de Sonzón no tenemos ningún contagio al interior del establecimiento ni por parte de funcionarios ni por parte de privados de libertad. Desde la Dirección General hemos recibido todas las directrices permanentes en cuanto a los protocolos que debemos de tomar. Se han tomado estrictamente, se cerraron las puertas desde el 19 de marzo, donde no se permite el ingreso de la visita. Desde eso estamos sin atención al público, incluso ni los abogados siquiera han podido ingresar. Todo lo estamos haciendo a través de los correos electrónicos. Las audiencias judiciales se están haciendo a través virtual. Las visitas de los internos con sus familias se han tenido a través también virtual o con videollamadas por el WhatsApp del celular institucional. La restricción de los paquetes también al interior del establecimiento ha sido total porque eso ha garantizado que si cumplimos el protocolo pues podamos tener salvaguardada la salud y el bienestar de toda la población interna en ese momento que lo que nos interesa es que nuestros funcionarios y que nuestra población interna estemos completamente sanos de tener COVID-19 porque no tendríamos la forma de contenerlo al interior del establecimiento. Como medida de precaución y de contingencia ante la pandemia, el centro de reclusión del municipio recibió personal de salud adicional. En el establecimiento de Sonzón afortunadamente contamos ya con una médica por medio tiempo permanente, una médica que solo está trabajando en el establecimiento. Tenemos un enfermero jefe profesional y tenemos la auxiliar de enfermería, entonces ya tenemos un conjunto completo en el área de la salud. Como medida de mitigación, el gobierno nacional decretó la salida de algunos presos. Los cuales deberán cumplir con algunos requisitos. Algo con muchas exclusiones, entonces obviamente no garantiza realmente la salida de muchos privados de la libertad, porque de todas formas se encuadra en situaciones que no lo permite, el tipo de delito. El decreto se fundamentó en tres pilares fundamentales, que fue los mayores de 60 años, las madres gestantes. Y la verdad, acá nosotros hemos tramitado las libertades, pero por el área de la jurídica, independiente del decreto. O sea, el decreto no nos abarcó la población, el decreto nos abarcó 10 posibles personas que podían salir, de las cuales tres a la hora que llegó el decreto ya habían sido evacuadas porque ya se les había concedido la libertad. Nos quedaron siete, de las cuales seis fueron negadas por los jueces y una está aún en trámite sin concederse. Finalmente, la directora del Centro de Reclusión de Sonzón destaca las donaciones que han recibido por parte de la Administración Municipal y otras entidades en cuanto a elementos de protección tanto para reclusos como para funcionarios. Todos están dotados de tapabocas, donación que hemos tenido desde la gobernación a través de la dirección regional. También tuvimos la donación por parte de la Alcaldía Municipal de Acal, donación de tapabocas, de gel antibacterial, de alcohol, de desinfectantes. Gracias a todas las madres, un feliz día de parte de todos los presos de la cárcel de Sonzón y expresarles todo nuestro afecto a pesar de las dificultades que estamos pasando. Gracias por brindarnos ese gran apoyo y estar ahí en cualquier circunstancia. ¡Feliz día a todas las madres! ¡Gracias! ¡Gracias!